Música Se miraban decididos a cazar a una fiel Cuando se encontraba alguno, la traición estaba puesta Música Cuando llegué a la noche del arte, no fueron ni recibidos Música Y se armuraba la acera, donde quedó tu marido Corrumbó hacia cuerna baja, que se escapaba el frío Música La fortuna traidoría, para los que quedaron mismos Música Tan punto y sin direcciones, que sigue la huella en río Y pelo como los hombres, a pesar de estar relleno Música Música Que se oigan sonar los cuerpos También se arrancan los guayos Si el pulpo es que me he velado Pa' que son los rasos casos Música 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 Y dicen que tiene atritis, no creo Música Música Música